Fabricio, bienvenido a Ramírez, un placer, ¿cómo anda? Hola, buenas tardes, la verdad que muy bien, bueno, un gusto estar por este lugar que quiero tanto y que visito desde hace tantos años, ¿no? ¿En qué contexto, Fabricio? Yo las primeras veces cuando me dedicaba al volei, he estado muchas veces alojado acá, bueno, todas las concentraciones de selecciones de Entre Ríos se hacían acá, así que veníamos, me acuerdo del famoso torneo nacional de Ramírez, así que, bueno, después de profe seguí viniendo y ahora con esto de las charlas, así que muy feliz. Charla declarada de interés educativo por la Dirección Departamental de Escuelas y de interés municipal por la Municipalidad de General Ramírez, así que más que un mérito realmente. Sí, la verdad que muy contento, se están dando muchas charlas por toda la provincia, inclusive he viajado por otros lados, por el exterior también, ahora me voy a Uruguay en agosto, así que muy contento de cómo se va dando esto de la carrera que uno fue formando, ¿no? Y la charla es sobre liderazgos. Vamos a hablar un poquito de liderazgo, vamos a hablar de comunicación asertiva y vamos a hablar de resolución de conflictos, algo que por ahí en las instituciones se da mucho, así que vamos a hacer un pequeño paseíto por estos tres grandes temas, y bueno, para que todos se lleven una idea, ¿no? Fabricio, ¿y cuál es el diagnóstico que usted hace y qué es lo que hay que cambiar o cuáles son las cuestiones que hay que modificar? Yo creo que es clave hoy el liderazgo personal, todos deberíamos partir de ahí, pues la mejora personal hace que llevemos esa mejora a todos los trabajos, a todos los ambientes y sean ambientes más sanos, ¿no? Entonces, a partir de ahí después trabajamos lo que es trabajo en equipo, lo que es liderazgo de equipo, lo que es resolución de conflictos, pero es mucho más fácil trabajar cuando la gente se está desarrollando, cuando piensa en cómo mejorarse, cuando por ahí se hace muy difícil cuando la gente no reconoce sus propias sombras, ¿no? O sus propios problemas, que muchas veces también los vamos llevando a todos lados y a los lugares de trabajo. ¿Y ese liderazgo quién debe llevarlo? ¿El docente frente al aula? ¿El director frente a su escuela? Yo creo que los dos. Es fundamental hoy que cada uno sea líder en su lugar. Ya no se habla más de que un solo líder imparte y todos los de abajo obedecemos, sino que cada uno puede ejercer su liderazgo desde su lugar que le toca. La escuela se ha vuelto un ámbito muy complejo, ¿no? Con la posibilidad de resolver muchos conflictos, incluso descubrir algunos problemas que vienen desde el hogar. Totalmente. Hoy la escuela es una cajita de resonancia donde todo confluye ahí, donde cada vez tenemos que tener más herramientas los docentes. Y bueno, de eso se trata esto, ¿no? De cómo tener herramientas para resolver sin que sea tanta carga para nosotros, porque también esto de lo emocional nos influye mucho a los docentes. Y yo calculo que es una de las cosas que más influyen las licencias, docentes, que tanto se habla, ¿no? Pero hay que estar todos los días con 30 chicos, todo el día. Yo le digo a cualquiera, ¿no? Que se pare una tarde nomás y que después nos cuente cómo termina descansado, ¿no? Entonces, bueno, de esto se trata, de tener herramientas para tener una mejor salud. Por eso es tan injusto cuando muchas veces se lo critica al docente, ¿no? Sí, por ahí se critica desde el desconocimiento. Totalmente. Uno que ha estado todo un día parado frente a alumnos durante muchos años, empieza a ver que... Bueno, nos dimos cuenta todos la pandemia, ¿no? Cuando nos tocó la educación en casa. ¿Qué hacíamos con el principio? Vamos a valorar lo importante que es ese trato personal, ¿no? Entre el docente y el alumno. Exacto. Nosotros teníamos uno o dos en casa y nos volvían locos. Imagínense un docente que tiene 25, 30 y más en algunos cursos, ¿no? Bueno, profe, ¿y se nace el líder o se aprende a ser líder? Todos los manuales dicen que el líder se construye. Que a partir de la información, a partir del desarrollo personal, a partir de la comunicación, a partir de la expresión, se puede construir un líder. Me detengo en un concepto, esta charla es sobre liderazgo y neurociencia en la educación. ¿De qué se trata? Bueno, yo utilizo mucho de la neurociencia en cómo aprende el cerebro. Entonces, la idea es enseñarle a los profes cuándo hay que tirar ese concepto, cuándo es el momento de mayor nivel atencional de los alumnos, cómo se desarrolla un cerebro de un niño, un cerebro de un adolescente. Entonces, es una herramienta más para poder ser efectivos en nuestra clase. Qué interesante. ¿Y alcanzan estas dos horitas, tres hoy, para poder transmitir todos estos conceptos? No, esto es muy largo, muy amplio. La idea hoy es hacer como un muestreo, lo que hablábamos con la gente de la escuela. Vamos a hacer una pequeña introducción y que cada uno vaya tomando y que se vaya con esa semillita de la curiosidad. A mí me gusta que de mis charlas se vayan con muchas preguntas, que después vayan a googlear. Claro, se va a hablar de curiosidad y después seguir investigando. Exactamente. Entonces, cuando nosotros creamos líderes curiosos, tenemos la mitad del problema resuelto, porque cualquier problema que tengan van a ir a ver dónde lo pueden resolver. ¿Y hay bibliografía, hay lugares donde encontrar información que sirva realmente? Hoy hay muchísima bibliografía, hay muchísimos cursos. Bueno, YouTube es una fuente inagotable hoy de videos, muchos expertos. Nosotros podemos tenerlo, no sé, a Mario Alonso Puig, que es español, en un clic. Podemos tener a Facundo Manes en un clic, podemos tener a cualquiera de los especialistas, Hernán Aldana, en un clic. Entonces, ¿cómo nos vamos a ir a averiguar y a estar unos momentos aprendiendo de esos grandes? Interesante. Habló de estos grandes que viven en distintos lugares del planeta. ¿En el resto del mundo es parecido a la Argentina? ¿O estamos muy atrás en algunos aspectos? No, nosotros en el tema de neurociencia estamos bastante adelante, comparado con Latinoamérica. De hecho, somos muchos los argentinos que andamos girando por toda Latinoamérica, con muy buenos resultados. Sí, tenemos los países del primer mundo que están un paso por delante en investigaciones, sobre todo, y en lo que invierten en este tipo de investigación. Entonces, es como que ellos pueden ponerlo en práctica antes, o tienen el presupuesto para, y nosotros vamos muy autodidacta con lo que tenemos. Yo hacía los otros días la comparación, yo estoy dando algunos ejercicios de neurociencias en las elecciones argentinas de softball. Y yo miraba a mis colegas yanquis, que lo hacen todos con computadora, con sensores, y nosotros lo hacemos muchas veces hasta con cartulina, con papelito pegado. Hacemos el mismo trabajo, pero con un 10% de la inversión que por ahí tienen los equipos de alto rendimiento de otros lados, ¿no? Qué importante, si aplicáramos estos conceptos también en los mayores, en las personas de tercera edad, ¿no? Yo creo que hoy el conocimiento del cerebro nos está dando herramientas para todos. Para la vida diaria, para la convivencia, para la resolución de conflictos. Yo creo que todos deberíamos hacer, aunque sea una charlita de estas, como para tener esas herramientas. Es un misterio el cerebro, Fabricio. Es un misterio, de hecho, los mismos neurocientíficos te dicen que lo que hoy está comprobado en dos años puede cambiar completamente, porque, bueno, recién se está descubriendo, recién se puede estudiar en vivo. Antes había que esperar que la gente se muera para estudiar el cerebro. Hoy, con los casquitos que nos van tirando datos continuamente, se puede estudiar el cerebro en vivo, ¿no? Entonces, ha cambiado muchísimo eso. Algo muy simple, una resonancia magnética que determina cómo está nuestro cerebro en algunos sentidos, ¿no? Exacto. Esto antes no existía, ¿no? Antes no existía y, bueno, hoy tenemos todas estas herramientas que nos están tirando datos que hay que empezar a usarlos, que hay que empezar a utilizarlos y que hay que animarse, sobre todo, a innovar. Cuando uno se anima a innovar, se puede equivocar, pero aprende del error. Si uno no se anima a innovar, sigue siempre con la misma receta, que ya no da resultado. Bueno, yo creo que este es el camino en la educación, animarnos a ir probando cosas diferentes. Si no te gusta o no te sirvió, lo descartás, como cualquier cosa que hacemos en la vida, ¿no? Cuando hacemos algo y no nos gusta, lo descartamos. Y, bueno, acá la idea es lo mismo. Si te sirve algo, usalo, y si no te sirve, lo vas descartando. Qué interesante que siempre haya docentes motivados en aprender, ¿no? En seguir capacitándose y actualizándose como está ocurriendo en la jornada de hoy. Sí, la verdad que impresionante. Yo vengo de Feliciano, donde hubo salón lleno, tuvieron que agregar masillas. Creo que di la charla parado al lado del micrófono. Pero, bueno, es las ganas que tenemos los docentes de superarnos. No hay otra, ¿no? Como siempre tratamos de ir hacia adelante y eso es lo más valorable. Porque el hecho de adquirir nuevos conocimientos lo pone a uno en un desafío cada vez mayor. Porque en este caso, hablemos de los niños, todos los niños son diferentes. Igual que las personas, todas las personas somos distintas, ¿no? Totalmente. Entonces una persona reacciona diferente a cómo puede reaccionar otra. Muy complejo el tema. Es muy complejo porque tenemos 30 almitas adelante que son todas diferentes. Que todos tienen sus intereses, su crianza. Su historia personal. Su historia. Claro, las historias personales son determinantes para quien está delante mío, ¿no? Profe, es un placer. Bienvenido de nuevo. Gracias por este tiempo. Muchas gracias a ustedes por estar acompañándonos. Gracias. 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 Gracias.